Tras la sombra de mi esfuerzo, hay tanto puerco terco dispuesto a vender su tiempo Quieren volar como Michael, vivir como Jordan Belfort Abre las piernas que empieza mi almuerzo, sigo con lo puesto, confianza en cada pista Soy la esperanza para oyentes puristas, obsidiana y amatista, lengua sucia de Joe Pecci En el ejercicio del papel soy Nadia Comaneci Antes que hablar aprendí a dar las gracias, alma de hierro, puñal caliente como entracia Escuchas ocio, mi mente sucia se sacia cuando me escribo un cachaco en el culo de Kim Kardashian Otro desmarque a lo Ney, yo soy tan del chibi, tú tan de Christian Grey Yo no curro para mantener al rey, cerrad ya la puta boca porque no me conocéis No entiendo esos aires, os meto un curro como Carrie en el baile Ella dice que no sabe mi faceta de freestyler, pero tiene tatuada en la teta una frase de Raiden Iron Maiden running free, vi tu videoclip y me entró miedo como un Silent Hill Tyler contra Brad Pitt, Skyler puesta de speed, Alex Subago haciendo un bis a bis con el garrote Bill Convierto a las palabras en strippers, atacan por la espalda como chippers creepers Mi infancia se basaba en cuarto oscuro y escondite y ahora hay niñas de 8 años que se hacen selfies en Twitter Sé que cuando aceche la pena ya no estarás, yo me colé en la escena a lo pequeño Nicolás Solo pido un plazo sobre mi mesa y paz interior y un paro cardíaco a la prensa del corazón